Acá venimos y reunimos junto al gobernador, junto al intendente y los funcionarios tanto provinciales, municipales como nacionales que están colaborando donde se van a distribuir el agua, colchones y también otro tipo de ayudas que va a establecer el gobierno de la provincia. Yo soy vecina de Tolosa, de muy chica. Bueno, mamá está sin luz, sin gas, como tantísimos vecinos de todas partes, no tiene luz, no tiene gas, no tiene teléfono, pero no se quiere ir de la casa porque el agua le llegó a la puerta, pero el agua le entró también por arriba porque tiene una gotera en el techo. Así que tiene miedo que vuelva a llover y por eso no se quiere ir de la casa porque dice que si le entra una gotera de huelga se le va a arruinar todo. Estamos colaborando por lo pronto. Bernie está sin dormir, no solamente acá, sino empezó temprano ayer en el barrio Mitre, atrás del DOT. Ahora estamos trayendo un IMOC del ejército, estamos trayendo los ranchos para agarraciones de comida caliente, vamos a traer también las potabilizadoras de agua que hoy lo hemos utilizado, por ejemplo, cuando se produjo el episodio de los volcanes en el sur y cuando se produjo el episodio también, ¿se acuerdan de cuando tuvimos también allá en Salta el problema del desmoronamiento que también viajé, que yo justo venía de España? Pero realmente inundaciones fuertes cuando ha habido fenómenos de mucha lluvia se han producido y en aquel entonces además, te digo más, había mayor capacidad de absorción porque no había tanta construcción. De la cuadra de mamá creo que la única casa que debe tener todavía jardín debe ser la de mi vieja, pero viste que ahora todo el mundo construye, bueno, está bueno que construyan. Pero la verdad, la verdad, la verdad, la verdad que por eso digo que es un fenómeno tal vez sin precedentes para los que son más jóvenes o no se acuerdan, pero yo me acuerdo habernos inundado terriblemente, yo tenía 12 o 13 años. Presidenta, con este temporal fallecieron 40 personas, ¿qué hay para decir en otros momentos? Bueno, fundamentalmente lo que estamos, están tratando, están trabajando muy fuertemente, me acaba de informar el gobernador y el ministro Casal también, que están trabajando en la identificación de las personas, porque lo primero que hay que hacer es obviamente la tarea humanitaria de lograr identificar a las personas para, bueno... ¿Qué le decía la gente? No, la gente bien, no, la gente pedía, tenía mucho que yo le... ¿Qué le... Bueno, chicos, no puedo, para todos lados, viste, para allá, para acá, viste. La gente lo que tiene temor, lo que tiene temor, más allá de lo que perdió, que es material y que te da una bronca porque te hubiste ahorrando y tenías tu buen televisor, tu buena heladera y demás, el gobernador va a hacer también anuncios al respecto. La gente lo que tiene miedo, ahora a la noche, me decían varios, vecinos de ahí del barrio, es que vieron caras extrañas y tienen el temor de seguridad. Entonces, estuvimos hablando con el ministro Casal para que, por favor, haya mucha vigilancia, mucha presencia policial. Y también, perdón, perdón, perdón. Y también, y las personas que estén habilitadas para entregar agua, para entregar cosas, que vayan identificados con pecheras, porque siempre es mucho para no tener ningún problema y poder acceder todos a las cosas que necesitamos. Lo que se necesita, lo que se necesita, lo que se necesita fundamentalmente son colchones, lo que se necesita es agua. Me hablaba una chica que ella se tiene que dializar y le faltaba agua y se había dializado. Así que, bueno, a trabajar. ¡¿Cómo, Cárdenas, cómo, Cárdenas! ¡¿Cómo, Cárdenas! ¡¿Cómo, Cárdenas! CC por Antarctica Films Argentina